Por ser el cabeza de ese grupo de gente maravillosa que conforman la hermandad de la Sagrada Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Muchas gracias a ustedes, siempre. Gracias, Gonzalo. Bueno, bonitas palabras del hermano mayor, que esta mañana ha hecho situación de penitencia y también lo siente Costalero también. Aquí vemos delante nuestra Santi, la banmanina lateral en terciopelo, bordada, que está estrenando rojo. Exacto, de color rojo guinda, tejida en oros finos y seda. Que está... Escuchamos, escuchamos. ¿Por qué me van a aclarar en casa si no escuchas esta nota? ¿Por qué me van a aclarar en casa? Gracias, Gonzalo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espectacular los sones de la Asociación Musical de la Algaba. La verdad es que un año más vuelven a transmitir esos sentimientos a la imagen de Nuestra Señora de la Amargura. La Asociación Musical de la Algaba. 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 Y se va a correr rápido en torno a las 11, ¿eh? Sí, sí. Cinco horas en la calle. Curioso, siempre se recorre sobre las 12, ¿no? Sí, más o menos sobre las 12, tú sabes, yo quiero aprovechar antes de que se nos pase de volvernos a darle las gracias. Esa es la Asociación Musical de la Asociación Musical de la Asociación Musical de la Agaba. Vamos, vamos. Y en el uso dinero que pueda pagarme lo que yo siento. Cuando te canto una seda para rezarte. Lo que yo siento cuando te canto una seda para rezarte. Ay, ay, ay. Porque yo soy más rico que nadie. Florel acaba de tocar a la Virgen de la Amargura. Muy emocionante también. Y Santi, todas las cosas que hay detrás de la Semana Santa. Cosas que no vemos, por ejemplo, a la policía local. Que garantiza que la hermandad tenga un buen discurrir por todas las calles de ese itinerario. Que tenga esa seguridad plena y que pueda gozar de una magnífica estación de penitencia. Que también vemos que son cosas que a lo mejor no apreciamos y que está muy presente. Al igual que eso, por ejemplo, costalero. Nos hemos encontrado aquí a uno de los costaleros que acompañaba el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia. Que mañana se levanta a las 5 de la mañana para irse a trabajar. Ah, no, eso también es himno de admirar. Y antes quiero de reglar la gracia. Bueno, vamos a escuchar esta marcha que es la suya. Y ya estamos en los zones de la Asociación Musical de la Algaba. Y suena mi amargura en la Plaza Llano del Sol. ¡Vamos! 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 ¡Aguantarse! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.